En un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Les llevamos este juego desde el brillo y el glamour del Principado de Mónaco, y hay que decirlo, su equipo de fútbol es igual de bueno. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Dolizzo. Busca su delantero. La recupera. No podrán ir más lejos. Dolizzo. Ah, no, bueno, esa no se... Le pegó directo. Está adentro. Es un gol para celebrar. Lione anotó el primer gol. Maravillosa jugada de primera intención. La colocó exactamente donde la quería. El partido está a 1-0. Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. Un gol para el partido. Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía muchas mejores opciones y no las aprovechó. Un balón largo hacia el frente. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. La maneja en largo. Eliminados gracias a una contundente defensa Y juegan hacia adelante Tagliafico Se emplea a fondo en el costado La tiran al medio Un despeje digamos decente Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo Es cierto que las cosas no les han salido como lo tenían previsto Pero no tienen por qué alarmarse Existe suficiente tiempo para poder reaccionar Aquí vamos con la segunda mitad Mónaco No necesita entrar en pánico todavía Sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento Si no anota temprano en el segundo tiempo Tendrá que arriesgar Este si tiene calidad Dolizo Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, yes! ¡La casé! ¡Qué buena! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. ¡Se jugó en corto! ¡Mete un balón a la olla! Intenta despejar. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Lucha para tener un hueco. Y salió el balón. La pelota traspasó la línea. ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¡Se tropieza! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡La casé! ¡Busca colarla! Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. ¡Mónaco! ¡Se está quedando sin tiempo y sin opciones! ¡Inclusive, señor Martinoni, tienen que lanzar al portero al frente! ¡Van perdiendo! ¡Queda absolutamente nada! ¡Tiene una gran opción de disparo! ¡Pila! ¡Y le pega a Poquería! ¡No pudo conseguir la intervención de la pelota! ¡No! ¡No! ¡El árbitro concede! ¡Tiro libre nada más! ¡Pudo ser tarjeta para el refe y decidió molestarlo solamente de palabra! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡El árbitro observa su reloj! ¡Se acabó el partido! ¡Bueno, pudo ganar cualquiera! ¡Tuvieron quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho los rebotes! ¡Al final, todos, y me refiero a todos, incluidos usted y yo, señor Martinoni, nos vamos con las manos vacías! ¡Ha sido un partido!